¿Are you ready? Yeah! Aperta, a ver, aperta, a ver ¡Wow! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumbo ¡Wow! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tienes un besito como un aquí Puña explota como el Saki-Saki Mételo con todo el agua, Saki Llegaron los ganos de aquí, no me paren El turismo me sale de tu traje No trajo bandisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Puña que no quiere pero me tiene peonaje El turismo me sale de tu traje No trajo bandisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Puña que no vale pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumbo Taki-taki, JA'達ide Taki-taki, jugled Taki-staki, jugled Taki-taki, jugled Taki-taki, jugled Toma, rateta ded ir C imperial Taki-taki, jugled I'm starting from the class, but this is broke still They're talking to the shit when I'm popping on gold, girl I'm a whole bridge, bitch, and I'm back, I'm broke still I don't love me so thick, but I hate me so Girl, man, tú no sobresales de mis tragos Yo no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Ay, tú y yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, 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 whoa It's just sick, careful when you come from my way Nobody really know how to play Worker, keep it tight every day and a half I know you need a taste, and I'm feeling a lot Get it by the ground, like a girl on the run I keep moving to the sun I keep moving to the sun I keep moving to the party It's a fiesta, but watch your candles Let's have a siesta Taki, 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 rumba I'm feeling a taki, taki, rumba I'm feeling a taki, rumba Be my baby Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Hey, taki, 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 rumba Would you be a mom? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!